Bueno, vamos a ir comenzando por aquí Vamos a ir viendo lo que tenemos Identidad Las cenizas de Wissima Secretos de los brujos No te va a doler Y su alteza La estreja Vale, pues Vamos allá Vamos a ir comenzando, ¿no? A prisa Una concesión más y acepto Te perdonaré todas tus afrentas Bienvenido, brujo Señor Tenemos que tratar varios temas Claro Déjate de charlas, hijo Tenemos que apagar el incendio de este burdel Te daré la mano de la princesa Y si no me equivoco La mitad del reino en cuanto a la palme El brujo matará a de Aldersberg ¿Qué? Tranquilo, te pagaremos lo que quieras Soy brujo Soy brujo, no un asesí Muy bien Diez mil ¿No es excesivo? Vamos, Foltest El reino vale mucho más que eso El muchacho tiene razón Ganarás ocho mil, ya sabes Después de impuestos Trato hecho Estamos de acuerdo Radovid Tus ejércitos sofocarán a la orden En Redania Y en el norte de mis territorios Mis ejércitos emprenderán una misión De ayuda fraternal No quiero ayuda fraternal Esa frase me pone de mala leche Tienes que aplastar a los caballeros De la orden y retirarte Tranquilo, Foltest Mis hijos gobernarán este país No pretendo destruirlo Disculpadme, altezas, pero... Un minuto, brujo ¿Sí? Hablemos de política Y no te atrevas a mencionar la neutralidad A juzgar por los que te acompañan Estás metido hasta la nariz Señor, vuestros deseos son órdenes para mí Para la plebe La orden lucha contra mis ejércitos Pero no te equivoques Se trata de un enfrentamiento Entre el gran maestre y yo Ese fanático ambicioso Dirigió todas las acciones de la salamandra Y provocó el levantamiento ¿A qué os referís? Pensaba que os interesaría, señor Muy bien Y eso significa que la orden es el enemigo ¿Entiendes? Entiendo La orden No los escóyatel Lo vas entendiendo Pero sólo si esos cerdos de orejas puntiagudas Dejan de quemar la ciudad y matar a mis mercaderes ¿Oyes, Jaevin? ¿Y si esos cerdos dejan de quemar cosas? ¿Los elfos luchadores Por la libertad y la decencia ¿Se beneficiarán de la piadosa amnistía del rey? Sólo los que depongan las armas Pero no podemos perdonarlos a todos La gente no lo entendería Jaevin Desaparece Vete lejos Contendré a mis oficiales unos cuantos días Los contendréis más tiempo y les diréis que no se esfuercen Como agradecimiento porque os hemos librado de Jax de Aldersberg Señor, otra cosa Brujo ¿Qué tal está Ada? Mucho mejor que cuando era una estrije Va a tardar en recuperarse Brujo ¿Cómo puedo agradecértelo? Me alegro de que Ada esté bien ¿Me aseguráis de que los amigos del brujo estarán igual de bien, señor? Sí Ese es algo que puedo prometerle al brujo Quiero saber quién andaba detrás Dewey transformó a la princesa ¿Y eso? Actuó en nombre de la orden ¡Qué cerdo! ¿Cómo le ponga la mano encima? Los que pretendían esto supusieron que socavarían vuestra posición Si la princesa se transformaba en estrije Dewey ha sido castigado Me alegro Ahora vete Atravesar los incendios de Wyssima no va a ser fácil La gente piensa que los brujos cazan monstruos Tienen razón Pocos saben que nos da más satisfacciones eliminar una maldición o un hechizo Las espadas son el último recurso Mientras hubiera una oportunidad de salvar a la princesa Tenía que intentarlo Merecía la pena Vale, actualización Al gran maestro Estoy rodeado de necios Su alteza de estrije ya la hemos completado Correcto Pues se nos quedan dos Perfecto A prisa Cuando vuelva celebraré una gran placería No es momento de hablar Tenemos que actuar Venga, vamos Subir tres peniques la tasa por chimeneas y la contribución Luego, el audaz Foltest pronunció estas palabras Virtuoso Radovid ¿Qué es eso? Dejó constancia escrita fiel y precisa de los hechos Dijo, déjate de charlas, hijo Tenemos que apagar el incendio de este burdel No tienes sensibilidad para la poesía Nunca cambiarás Ni tú Corres a salvar el mundo aunque nadie te lo ha pedido A ver Te voy a soltar Pues yo que sé Pues todo lo que tengo Si es que Me voy a quedar con los colmillos Y tres diamantes Ahora ya pa' qué Vale, con pociones Pues yo que sé Cosillas sin que tenga menos Te las voy a ir soltando Quizá debas soltar un poquito más Algunas cosillas Vale Yo creo que con esto Madre mía Si es que esto es Salvaje Pero bueno ¿Qué tenemos aquí? Sobre el derribo Tenemos Adversarios Restablece el aguante Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Yo que sé Esto fuera Me voy a colocar esto aquí Y aumenta Me lo voy a colocar aquí Pues yo que sé Por si acaso Y esto nos lo vamos a colocar aquí Y dejamos agua con el inventario De momento Vale Pues venga Te equivocaste al traicionarme Eres tú el que se equivoca Deja de ladrar, lobo Y desenvaina la espada ¿Disfrutas trabajando para un loco? ¿Asesinas por placer O simplemente obedeces órdenes? No tengo por qué escucharte Ni siquiera eres humano Va Al final me tengo que enfrentar Antes Seis free Me ha pegado Hay unos Unos parámetros Muy guapos Tandaradei Espérate Espérate Vamos a quitarnos cosillas Y aquí del medio Te quedas tú Al final así Fui muerto Y de este modo La orden revela Su auténtico rostro Bajo su brillante armadura Están podridos Siempre lo he sabido Te respeto Porque has visto Lo mismo que yo Vamos a cortar La cabeza de la hidra Vale Vamos a ir recogiendo Que ya podemos Al final no sé Qué voy a hacer Con tanto dinero Podrían habernos dado Esto antes ¿Por dónde tenemos que ir? Hacia adelante A ver aquí Refugiado Entrad Estaréis a salvo Muy bien ¿Cómo vamos? Vale Mira Vivaldi Saludos ¿Prosperas, enano? La guerra Puede salir rentable Si no fuera Por las tasas reales Que la peste Se las lleve ¿Qué haces aquí? No lo ves Los caballeros Los soldados Y los escoyatel Recorren las calles Y matan a todo el que pueden Para los tres bandos Yo soy un traidor Ya veo Y tienen la cabeza Llena de profecías Destinos Señales extrañas Y otras tonterías No hay nadie Con quien hablar Lo siento Pero he de irme Adiós Conmigo tampoco El ermitaño ¿Qué haces aquí? Realizo una misión Importante para el rey Es loable Yo también quise Ofrecer a Foltes Mis servicios Como consejero En estos tiempos difíciles Por desgracia No conseguí Atravesar Huísima en llamas Tengo que llegar Al monasterio He averiguado Muchas cosas De un fenómeno Que te interesará La cacería salvaje Cuéntame En la cultura popular El rey de la cacería salvaje Personifica la muerte Es el que se lleva las almas Y se le suele considerar Una herramienta Del destino El destino La cacería salvaje Presagia guerras Y tragedias Se la ha visto Con frecuencia Cerca de Huísima Ten cuidado Debo irme Adiós Saludos La guerra La guerra ha destrozado A los demás Tenemos que ir al monasterio ¿Confiáis en el fuego eterno? Aún así Puede que perezcáis en la calle ¿Hay otro camino? Prueba con la puerta del sótano ¿A dónde lleva? A otros sótanos Y finalmente a una salida Pero no puedo garantizarte Tu seguridad Nos arriesgaremos Aquí está la llave Vale, ya tenemos la llave ¡A prisa! Este lugar me produce Una sensación extraña Vale, ¿quién más queda? ¿Dónde está mi gato? Saludos, brujo Saludos Me temo Que ha llegado la hora Del desprecio Como dice la profecía ¿Qué tienes en mente? ¿Conoces la profecía De Idelan? No del todo La guerra con Nilfgaard La corroboró Porque Idelan Auguró que la sangre De los Aenseide O Elfos Empaparía la tierra La gente creyó Que la era de la espada Y el hacha La era de la ventisca Del lobo Había llegado ¿Conoces el resto? No estoy seguro Entonces escucha La época del frío blanco Y la luz blanca Se acerca La hora de la locura Y del desprecio Teed, Deir, Read El fin de los tiempos El mundo morirá helado Basta de pesimismo La profecía ha comenzado Depende de nosotros Adiós Que Melitele te proteja Las profecías me dan igual Solo me importan Las vidas de la gente corriente Sé que te preocupas Por la gente He visto a Carmen feliz Con el capitán de la guardia ¿Sabes que se han casado? Me alegro Gracias a ti, brujo He oído que hechizaste a Vincent Esa pobrecilla Se merece un poco de felicidad ¿Pobrecilla? Carmen ha sufrido mucho Vivía en las afueras Y su padre Era sacerdote del fuego eterno Se quedó embarazada Y la echó de casa Acabó en Huizima Sin una moneda Ya sabes cómo acabó No conocía su historia Aclara bastantes cosas Así que el reverendo Puede ser el padre de Carmen Mira Vasca Las ardillas y la orden Esos secos Son los que perturban La paz de la ciénaga Entre la espada Y la pared Tuve un sueño Albino Se cumplirá tu destino He venido a decirte una cosa No confundas las estrellas Con su reflejo En un instante Perdón No lo olvidaré Vale ¿Y quién más queda? Golán Vivaldi Que ya hemos hablado con él Opciones Venga vámonos Mira Betala Brujo Me alegro de verte Veo que te gusta la guerra Betala Ya no tengo que esconderme En el cementerio Aquí estoy a salvo Salgo de noche Y encuentro comida En la calle No me quejo Los habitantes de esta casa No ponen reparos Me temen Solo sale el chiquillo Y no para de hablar Debo irme Adiós Qué chiquillo Llave de la bodega Un pergamino Esto es Affeta Esco la fila Vamos ahí Qué chiquillo Será Alvin Ahora hemos encontrado Por fin Alvin Un demente Vete Hay monstruos En el sótano Voy a morir De todos modos Me encontrarán Y me matarán Tranquilízate ¿Cómo salimos? Por la ventana Gracias Pues aquí estamos Quiero por dónde Tenemos que Refugio seguro Muerte Vale Por aquí no Tenemos que seguir Para acá El barrio arde Llegamos tarde Aún tenemos Una posibilidad De luchar Alto en el nombre Del rey Foltest Maese Geral No te reconocí ¿Cómo están Las cosas Capitán? Los caballeros De la orden Van a atacar Llegamos a tiempo Vamos Ríndete Ríndete Ya se ha cargado Ya se ha cargado Ya se ha cargado Pero bueno Pero bueno Puede venir Otro Que puede ser También Venga Ríndete Tenemos que llegar Hasta el gran maestre A través de las cloacas La entrada Está ahí cerca Quizá los caballeros Esperen Peor Un zoigol Probablemente Atiborrado De carroña Vamos ¿Por dónde? Me marca aquí Pero Un segundillo 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 Gracias. 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 Vale, perdonad, ya estoy... Eh, digo, ¿será esta puerta? A lo mejor. No pudimos atravesar combates encarnizados ¿Hay una ruta más segura hasta el monasterio? Hay otro camino Por las cloacas Peligroso Tengo una llave Tómala Gracias No podrás Un zoigol Vale Tenemos que hablar con ese Vale Llevamos una colondrina nada más Así que convendría Espérate Hacernos unas poquillas más Aparte de colocarnos ya Talentos Tenemos dos de oro ¿Y esto qué es? Aguante, inteligencia Bueno, vamos a cogernos Y nos vamos a poner Así, ¿vale? Más 20 Más 30 Más dano Perfecto Yo que sé Los bronces ahora mismo Me dan igual Y aparte de aquí Pues Tenemos que hacernos 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 Un agato O dos Y golondrina Una Dos Y tres Perfecto Yo creo que con esto tenemos Ahora nos equipamos bien A ver Tenemos Tres golondrinas Dos gatos Pongo esto por aquí Y esto Por aquí también Y listo Venga ya Evin Que nos vamos Nido de Zegul Vale Imagino que será ¿Algún consejo profesional Con respecto al Zegul? Evita los tentáculos El torso es su punto débil Y bebe antídotos de venenos Antes de bajar Gerald Si muero No lo harás Un luchador de la libertad Nunca ha muerto avanzando A través de la mierda No, no No, no Vale Pues no me he hecho Pociones de Antiveneno Pero bueno Ahí está Madre mía Madre mía Hola Hola Que pasa Lo primero Tómate una golondrina Vale Tenemos que golpearla En la cabeza Ahí está Sale la estrella Élfica Eh Más tentáculo Venga Este monstruo Yo creo que va a durar Venga Que va a salir otra vez Lo que no me gusta Es que no le veo La vida Venga Venga Que vuelva a salir Más tentáculo La muerte libera No sé cuánto le queda Y me da miedo Que se me pase El efecto de la poción Porque ahora mismo Pues no me baja la vida Vale Lo hemos conseguido Este está aquí muerto Tenemos que salir De las cloacas ¿Por dónde? Vale Aquí hay un cuerpo Pociones Barrio de los templos El fuego Dice la verdad Del aire Del fuego De la guerra En lugar de apagar el fuego Están rezando Humanos Apiádate de ellos Han perdido sus hogares Y seres queridos La oración Les ayuda a aceptar Su destino Ya veo Los elfos También tienen Largos periodos De luto De las puertas Del monasterio Aquí no Aquí no Ehm Bueno Este no es Hombre Me viene bien Que ya hay bien Me quita un poco De presión Aunque acabe De tirado En el suelo Muerto La tarea La fe Que quitarme Un poquito De bicho Venga No, no Hombre Ya te han despertado Ya vi Otro silencio Vale Vamos ya ¿Será cerdo? Me ha herido Toda esta sangre Qué mal Mata a ese cerdo De Aldersberg Los Skoyatael Se ocuparán de mí Ve Volveré a por ti Vale Para aquí vamos Falto Prohibido el paso Órdenes del Gran Maestre He venido por un asunto De importancia nacional Lárgate El Gran Maestre Quiere estar solo Lo siento No me dejas otra opción Muerte Y... He de prepararme Para luchar a muerte Pues aquí tenemos la llave Otra llave Guardamos ¿Y qué nos ha quedado? Bueno Identidad Ceniza Los secretos de los brujos No te va a doler Vale Quizás el de No te va a doler Es la que vamos a fallar Pero Contempla a mi pueblo Comen en mi mesa Se calientan Se calientan en mi hoguera Y se alegran De alejarse Del caos De la guerra Te engañas Al pensar Que la presencia De mujeres y niños Hará que te deje en paz No pretendo Engañarte El frío blanco Se acerca Un cataclismo Que enterrará Al mundo En nieve Y hielo Todas las noches Sueño Con páramos helados Y con la muerte De las civilizaciones Antiguas Has oído la profecía De Eidlina El cataclismo Es inevitable Los reyes Prefieren librar Guerras locales Para expandir Su influencia Mientras que los elfos Se han convertido En terroristas Por una causa perdida El mundo Necesita un salvador Un hombre del momento Alguien que avive La llama De los corazones De la gente ¡Ja! ¿Tú salvador del mundo? Ven Te enseñaré algo Los humanos son débiles Frágiles Y tienden al mal Crearé un hombre nuevo Perfecto Templado en el fuego eterno Has acabado Porque si es así ¿Dudas de mí? No te culpo Yo también Tenía mis dudas Pero ahora Lo veo todo clarísimo ¿Qué pasa? Observa Se te abrirán los ojos Y lo entenderás No es más que un truco Esto No es una ilusión ¿Dónde estamos? Compruébalo tú mismo Sígueme Me han cambiado la espada Esa no es mi espada Esto es guisima ¿Has visto las torres heladas de Wissima? ¿Ya lo entiendes? ¿Qué quieres? Este es el futuro El frío blanco Ha destruido la civilización humana ¿Nos rendimos? ¿Nos desanimamos? Jamás Aún podemos evitar nuestro destino Ahórrate la retórica Entiende Que la orden Y la salamandra Solo pretendían Salvar a la humanidad Todos los criminales Echan mano de la fuerza mayor Te falta humildad Venga Hasta luego No me digas que me voy a tener que patear todo el mapa Y no solo eso ¿Nos desanimamos? A ver Vale Vamos a ver que ha salido aquí algo Reflejos congelados Vale Y Ya no me ha acabado entonces la ceniza de Wissima Pues sí Pues esta es la última Esta es la última, señores Vamos allá Eh, Shani ¿Estás bien? ¿Tú aquí? ¿Por qué? Tal es la naturaleza de este lugar ¿Este lugar o este tiempo? Es más una visión nacida de la mente del gran maestre Destellos del futuro coloreado por sus miedos y creencias Puede que te encuentres con cosas raras Las consecuencias de tus decisiones Detrás de nosotros no hay más que una ventisca Y más allá no hay nada más que la muerte Mientras al final llegue hasta el gran maestre Te seguiré por si necesitas ayuda Ah, guay No queda mucho Allí veo Testadura Vale, parece que estoy en una visión Madre mía Toda la que le hemos dado Vale, por allí se ven más A ver, tú deja de pegar Como te maten la hemos guiado Tú cúrame No hay mapa en esta ubicación Perfecto Así me gusta A la mierda Por aquí Eh, Abigail No has cambiado De nuevo sales de la nada para matar humanos ¿Qué humanos? Como siempre me desconciertas Contempla los vestigios de la humanidad Hombres mono Criaturas desgraciadas Y dignas de lástima Algunos de mis propios bisnietos ¿Son humanos? El frío blanco Transformó a los humanos en bestias Solo preocupadas por comer y procrear Se dejan llevar por sus bajos instintos Como la turba de la que me salvaste Te lo agradezco Acepta mi regalo ¿Y qué regalo es ese? Oh, mira Una golondrina Espérate Me la voy a poner Una no Cinco Vale Perfecto Búho real Gato Ventisca Búho real Que hace al aguante ¿No? Con bloqueo Esto está tremendo Va a ser una lucha Movidita Vale Que no hay mapa Que se me olvida Bueno Si quieres pegarle y tal Yo te lo agradecería Quieres estar quieto tú A ver No estoy haciendo una Treinta y nueve minutos Me quedan Has visto a nuestros bisnietos degenerados Ya sabes Por qué no puedes oponerte a mis planes ¿Qué tienen que ver tus planes con el cambio climático? Solo un gran plan llevado a cabo sin vacilación Podría salvar a la humanidad De lo que vi en mis visiones ¿Tanto confías en tus ensoñaciones? Yo no pedí estas visiones Este don Pero tú decidiste cómo usarlo Tú has insistido en que los dones especiales hay que usarlos en causas justas He elegido la más justa de las causas Salvar millones de vidas Y lo alcanzaste matando a cientos Diles a los espíritus que vagan por aquí Que no tenían derecho a sobrevivir Venga, seguimos Hola Venga, uno menos ¿Verdad me puedo ir? Sí, total Anda, mira Hace tiempo que no me he encontrado con este No puedes detenerme La muerte te sigue ¡Vuelo! ¡Vamos! Anda, ahora tú, Riel Mataste a los inocentes No querían morir de frío ni seguir viviendo como espectros Nadie les dio otra alternativa ¿Tenía que haberme dejado matar? Nadie elige el camino que debe seguir Todos tomamos decisiones en nuestras vidas Quería paz Pero mi destino fue la guerra ¿Por qué sois tan fatalistas los elfos? Pudisteis huir, pero decidisteis luchar Yo también optaré por luchar Te acompañaré, aunque sea un momento Vale Parece que van a salir todas mis amantes Va a salir a Abigail Ahora a Chani Bueno, Chani primero A Abigail después Ahora a Rubiel Que ha sido la última ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? por ahí veo más me estorran un poco aunque ya me manejo un poquito más con el sistema de lucha de jugar dos meses se ha puesto la otra en medio por allí quien hay por fin lo entiendes brujo obstinado los humanos perecerán o se convertirán en animales mi plan lo evitará que plan maldita sea las naciones humanas solo pueden sobrevivir al frío con un éxodo masivo hacia el sur contigo como guía estoy dispuesto por supuesto he tenido que librarme de los que se interponían sobre todo los no humanos ¿por qué te obsesionan tanto las demás razas? están acabados pero se niegan a reconocerlo les he dado la oportunidad de morir en combate la humanidad también es una fase transitoria pero a diferencia de los elfos nosotros no dejaremos casi nada no desapareceremos no con los guardianes que he creado enseguida verás lo bien que aguantan estas condiciones vale nos toca luchar contra mutantes ahí está ¿y tu riel? ¿ya se ha ido? vale pues no ha durado un poquito deja mi chani cuatro cerebros madre mía ¿otra vez? ahora sí la orden podría haber salvado a la humanidad un golpe de estado asesinatos experimentos con niños a un precio muy elevado ¿por qué hablo contigo? afirmas que proteges a los humanos pero los has arrojado a los pies de la bestia ¿por qué? porque tú no eres humano debería haberte calado y matado cuando tuve opción inténtalo ahora desenvaina la espada monstruo vale hay que dejar a chani que dejes a chani nada potún hasta luego poseemos por aquí Alvin mira Alvin una ilusión Sunny qué terco me vendrías bien para dirigir a mis ovejas durante los primeros años de invierno no creo que hables en serio robaste nuestros secretos de Kaer Morghen con las peores intenciones los preceptos de tu gremio fueron un fracaso demasiado individualismo necesitaba caballeros tan hábiles como los brujos que proyectaran una imagen noble y que no andaran mendigando monedas una mierda querías poder lo que tú digas cuando lleguen mis tropas pregúntales qué opinan de su señor bueno allá vamos me déjara chan madre mía A ver, si parece que no tiene dificultad alguna es porque ya el personaje lo tengo bastante avanzado, ¿vale? Ya habéis visto por toda la que hemos pasado. Anda, anda. La que faltaba. Mira, Geralt, es fácil confundir a los humanos con monstruos. Cierto, Alteza. A mí me lo vas a decir. El gran maestro está loco. Ni siquiera yo osaría idear un plan así. Debemos detenerlo. Mi señora, vuestros deseos son órdenes para mí. Tienes clase, una cualidad escasa. Se me ha antojado luchar junto a ti. Un capricho. Toma. Dios, ¿y todo esto? No, usted. No, 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 no. ¿Qué dices? Que victoria Ya se me han quitado vida Sigue tú solo ¿Por qué? Nadie, salvo tú, puede entrar en el centro de la visión El gran maestro no lo permite Muy bien, gracias Cuídate Gracias que no habéis servido de... De nada, vamos a ver Me voy a poner... Todo lo que pueda Y guardamos aquí Que yo creo que ya es el final Vamos allá ¿Ves ahora la necesidad de actuar costar a lo que costara? Geralt, abre los ojos En el hospital de Levioda atienden a los que son como tú Al perseguirme me das la razón Te has enfrentado a los peligros que afronta la humanidad Y has sobrevivido Jax de Aldersberg Se acabó tu sueño Paciencia Aún puedes cambiar de opinión Imagínate a miles de personas atravesando un yermo helado ¿Podrías defenderlos? ¿Tú y un puñado de brujos dubitativos? ¿Como Berengar? Imposible Solo los hermanos mayores pueden Pero hay que enseñarlos y guiarlos Te necesitan Yo también tengo una oferta Ríndete Retira a tus mutantes Humíllate ante el rey Salvarás muchas vidas ¿Qué seguro de ti mismo? Te espera una lección dolorosa Vale Ya hay dos menos Y me he tomado una golondrina Madre mía ¿Esto qué es? ¿No puedo pegarle? Vamos a ver Vamos a ver Sí, sí ¿No? ¿Esto ve qué? Bueno ¡Jolín! ¡Pero bueno! Vale, ahora sí. Tú conmigo. ¡Pero bueno! Espérate. Es que no se puede. Otra vez. Bueno. Vale, dos veces. ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí, otra vez. Venga, no pasa nada. Vamos la bomba. ¡Eh! Lo tenía. ¿Y ahora qué? Volvemos a vernos, Lobo. Deja que te lo recuerde. Está la muerte, pero también el albedrío. No miraré atrás. Te encontraré a la salamandra y cumpliré mi destino. Te equivocaste. Vengo a la muerte. Vengo a por el alma de alguien cuyo camino se ha cruzado a menudo con el tuyo, como estaba escrito. No. 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 Mataste a decenas de personas con tu espada de brujo. Entregaste oro a los Escóyatel, con lo que alimentaste nuevas matanzas. Sembraste el caos en Huizima y llevaste la destrucción a aguas turbias. Todas tus decisiones provocaron más devastación. Todas generaron más desgracias. ¿Cómo te sentiste cuando tus amigos elfos incendiaron Huizima y mataron a los Doin? ¡Basta! No lo niegues, brujo. Eres mi principal paladín. Un arma destructiva perfecta. Donde quiera que vas, te siguen la muerte y el caos. Ahora, igual que hace años, acéptalo. No te resistas y entrégame a ese otro hombre que has destruido. Jax de Aldersberg es mío. Usas enfrentarte a mí. La vida se te escapa por tus heridas y detecto tu debilidad. Con cada gota, la muerte se acerca. No tienes ninguna oportunidad contra mí. Cede ante mí. Jamás. Esto es entre él y yo. En cualquier caso, pretendes matarlo. Cierto, pero tengo mis motivos y no tienen que ver con los tuyos. Vete mientras puedas, antes de que sea demasiado tarde. ¿Quieres luchar conmigo? Que así sea. Aquí acaba tu huida de la muerte. Desembaina la espada. Temía que me propusieses una partida de ajedrez. No, no, no. ¿Y ahora qué? Esa espada es para monstruos. Pues se acabó. ¿Te has despertado? Ya me estaba preocupando. ¿Dónde está el gran maestro? A unos pasos. Ha muerto. ¿Creía que también habías muerto? ¿Llevo mucho inconsciente? Bastante. La orden ha sido destruida y Foltest ha recuperado el poder. ¿Y Jaevin? Te estaba cuidando, pero tuvo que irse. Foltest dejará que desaparezca. Sin duda. Al final las unidades no humanas desequilibraron la balanza. ¿Y tú? ¿Lo conseguiste? Sí. Le arrebataré el último elemento a Jax y cerraré este capítulo. Bueno, pues llegamos aquí. Vamos a guardar. Y para poner fin a esta historia, solo tengo que recuperar... Los secretos robados de Kyle Morgan. Se acabó. Tu camino está al otro lado de esta puerta. ¿Sabes lo que tenía el gran maestro? Un colgante de dimerita. ¿El que le diste a Alvin? No lo sé. Parece igual, pero más antiguo. Debió de llevarlo varios años debajo de la armadura. A saber de dónde lo sacó. Tal vez le sirviera para rechazar hechizos hostiles, o lo usara para controlar habilidades innatas, visiones implacables... Cuídate. Da igual. Jax de Aldersberg, si se llamaba así, ha muerto. Se acabó. ¿Y ahora qué? ¿A qué te refieres? Venga. Ha recuperado lo robado y has castigado a los que te hicieron daño. Has jugado a ser un político y has frustrado conspiraciones. Has amado y has matado. ¿Y ahora qué? Por fin siento que empieza mi nueva vida. Renacido. Bautizado con sangre y fuego. ¿Una nueva balada? Demasiado pomposa. La vida es simple, impredecible y maravillosa. No te entiendo. Volviste del más allá. Un montón de cerdos intentaron hacerte daño y me dices que la vida es maravillosa. Igual que hay un fin, también hay un principio. Cogeré el último de los secretos robados, respiraré hondo y seguiré. En ese caso, buena suerte. La sangrienta lucha en Huizima reveló la locura de Jax de Aldersberg. La gente dejó de confiar en los caballeros de la orden y empezó a considerar los enemigos. Foltes utilizó el ambiente reinante para limitar la influencia de la orden. Perdonó a los no humanos por su motín porque le ayudaron a sofocar la rebelión de la orden. Al menos, eso es lo que dijo. Pero la piedad del rey duró poco y no pudo sofocar el desdén y el odio que habían arraigado. Pronto reaparecieron guerrilleros en las sendas de los bosques. Jaevin rechazó las condiciones de la paz. Y su fama como el que derrotó a la orden atrajo a más jóvenes elfos a las filas de los Skoyatel. Las hechiceras no consiguieron ganarse la influencia de Foltes. Los conspiradores que intentaron aprovecharse del caos de la guerra fueron vencidos. Con el tiempo, todo volvió a la normalidad. Los malvados siguieron siendo malvados y los justos, justos. Pocos supieron lo que había pasado en aquellos días en Huizima. Fueron los que el destino reunió con Gerald de Rivia. Pero decidieron guardar silencio. ¿Qué le ocurrió al brujo? ¿A dónde fue? Pero esa es otra historia. El intro final. Se acabó, señores. Gameria y Redania son aliados. Gracias en gran medida a ti. Te mereces una bolsa de oro por tus esfuerzos. Alteza, señor. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a... ahí lo tenéis, máquinas, todos estos diseñadores y creadores del videojuego, ¿vale? Lo voy a dejar porque es que es maravilloso esta obra de arte. Y una hora y cuarto, no sé si ver algún capítulo de esta de nuevas aventuras, o bueno, voy a pararlo aquí, voy a crear esto y después hacemos otro directo empezando las nuevas aventuras, ¿vale? Dependiendo de cómo sea, pues la subiré al canal o no, ya veré, ¿vale? Me gustaría jugarla de todas formas, pero bueno, no sé qué os ha parecido, se acabó la serie. No ha estado mal, ¿eh? No sé si este es el final de siempre, pero ojo, ¿eh? Ojito que acaba... acaba candente. Otro brujo. Y el rey no ha muerto. El rey no ha muerto. Vale, pues... Ya está. Estoy dejando que pasen los créditos. Y nada, muchísimas gracias por quedaros a ver el final de este The Witcher conmigo. He tenido muchísimas ganas de pasármelo ya por fin. Muchísimas. Dos meses creo que ha durado más de 40 horas. Casi 50, creo, de historia. Muy, muy bien. Me gusta, me gusta. Ahora empezaré a subir otro juego. Que ya veréis próximamente, ¿vale? En los próximos días empezaré. Y el The Witcher 2 lo dejaré para un poquillo más adelante, ¿vale? Me voy a centrar ahora mismo en otro juego. Y nada. Puff. ¿Qué puedo decir? 23, casi... Bueno, 24 episodios seguramente. Ya que veremos las nuevas aventuras después. ¿Qué puedo decir? Me ha encantado jugarlo. Me ha encantado enseñaros... Pues como he ido tomando las decisiones. Sé que me han faltado algunas cosas. Pensaba mostrar los otros finales. Pero por desgracia el final de la orden no puedo mostrarlo. No tengo partida guardada. Hasta entonces... Entonces tendría que pasarme prácticamente todo el juego. Y no lo voy a hacer. ¿Vale? Lo siento, pero... Ahora mismo le voy a darle un poquillo de margen. Entonces... No sé si... Si ya veremos. Si subimos al final la aventura. Pues... No sé si por lo menos el otro final... Si es diferente. Ya lo veré. Si puede ser diferente o no. Pues verlo y tal. ¿Vale? No sé. No sé. ¿Qué más contaros? Hora... Hora y veinte... De este final. Y... Me ha dejado con un sabor de boca ahí un poco... No esperaba que fuese otro brujo. Supuestamente estaban ya extinguidos. Berengar era el único que quedaba. Que quedaba. Al final no hemos visto ni a Belen ni a Bessemir más desde el prólogo. Un poco... Chusta eso. Pero bueno. Pues nada. Muchas gracias. Aquí se acaba. Ahí están. Los productores. Y bueno chicos. Hasta la próxima.